Hoy estamos lanzando esta jornada, llevando adelante la jornada de crianza artificial de terneros. Es una experiencia que la Facultad de Ciencia Veterinaria viene llevando adelante en el marco del proceso educativo, es decir, que son los propios estudiantes los que la llevan adelante. Las empresas, es una articulación público-privada en el sentido de que las empresas del sector productora de insumos y productoras de alimentos cooperan para que esto se pueda realizar, se pueda realizar ensayos, sacar conclusiones. Y bueno, hoy diríamos que desde lo institucional casi que los propios estudiantes con sus docentes están presentando la experiencia. En este marco, trabajando en conjunto como lo venimos haciendo con el Ministerio de la Producción, que es en realidad el alma mater, porque si no, no podrían llevarse adelante las jornadas, hay que mover gente, hay que producir el evento, un montón de cuestiones. Y además, que nos une un pensamiento político similar, en el sentido que es necesario acercar a los productores herramientas que le permitan solucionar la problemática que tiene, y la Facultad de Ciencia Veterinaria, como organismo científico-tecnológico, tiene esa obligación. La jornada tiene tres charlas, una charla por parte de docentes de la Facultad de Ciencia Veterinaria, en relación a las experiencias que sistemáticamente se vienen llevando a cabo, ya que los propios estudiantes, como podrán ver ustedes, realizan la cría artificial de ternero. También técnicos relacionados con alimentación y manejo e instalaciones, realizan dos charlas más. Y bueno, después hay un agape y un estar todos juntos. Creo que lo que sí debemos celebrar como comunidad en La Pampa, es esto que podamos estar articulados. Tenemos presentes productores de todos los puntos de la provincia, tamberos en este caso. La verdad que nos llena de satisfacción poder realizar esta jornada, donde estamos trayendo o viendo las problemáticas que pueden estar surgiendo dentro del sector y tratar de estar apaleándolas juntos. Las estadísticas a nivel nacional estaban alarmando de un alto crecimiento en mortandad de guacheras, que estaba rondando el 9%, cuando una mortandad media es del 3 al 4%. Realizamos visitas a nuestros 180 tambos que tenemos dentro de la provincia, en todas las distintas escalas, donde también empezamos a ver que esta problemática no estábamos siendo ajenos. Entonces, automáticamente nosotros, con todas las herramientas que tenemos a disposición del Ministerio de la Producción, nos pusimos en contacto con la facultad y con estos disertantes para poder estar apaleando este problema. ¡Gracias!